Venga conmigo. A su jauda de cristal, ella regala sus plumas y rueda la luna sobre la ciudad. Y a una soñé que a la luz del ventanal, un beso en cara baldosa y el pájaro rosa me incita al sofá. Y así el otoño entra y el veranito en el turno, dejar que pase el invierno y en mayo dar una vuelta al saludo. En la cola de una vez del paraíso se van mis amores sin compromiso y el sonido yo quiero aliviar. Y colgado del alero de nube en tuve la voy siguiendo sube, sube y sube y ahora no pienso bajar. Y ahora no pienso bajar. Y ahora no pienso bajar. Esas pancitas de carne. Venga que me animo un pancita a raíz de los asistidos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Átame a tus alas le pedí un triple salto al vacío que un escalofrío seas dueñe de mí. Ay, mi amor, vámonos volando al sur. Regálame tu cintura soñando de estuda bañada en azul. Y así el otoño en urán y el veranito en el turno, pasar contigo el invierno y en mayo que salga el sol por un saludo. Que moviera sus alas con tanta gracia Juro por el cielo que en la galaxia Nunca vivo algo igual Prendido en la melena de una centella La voy siguiendo por las estrellas Y ahora no pienso bajar En la cola de una bebé el paraíso Se van mis amores Y ahora no pienso bajar En la cola de una bebé el paraíso Se van mis amores sin compromiso Y en su río yo quiero anidar Y colgaba el alero de nube en nube La voy siguiendo sube Jesús Y ahora no pienso bajar Y ahora no pienso bajar Y ahora no pienso bajar ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico!